¿Qué tiene que ver la salsa, el rock, la música de Mayhem's Team Roller y la música de Brian Sadler? Hola, mi nombre es William Pagam, maestro de música y compositor. Hoy vengo a hablarles sobre mi pieza A Sunrise in the Caribbean. Espero la disfruten. Los organizadores del Puerto Rican Brass Fest, un festival de los instrumentos de viento metales que se da todos los años en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, me dieron la oportunidad de presentar algunas de mis piezas solistas para los instrumentos de viento metal en ese festival. Ahí tuve la oportunidad de presentar obras para trombón, para el colno y para la tuba. El Sunrise in the Caribbean fue la pieza que tocó entonces el profesor Lester Pérez en la tuba con el acompañamiento de la banda de conciertos de San Germán y bajo la dirección del maestro Bartolo Vargas. Durante la pandemia apareció en las redes sociales un video con música de Brian Sadler. Esto era un concierto para trombón con trabajo con acompañamiento de un mock-up orchestra. Un mock-up orchestra es una orquesta que está diseñada en computadora utilizando los elementos MIDI. Esa pieza fue muy impresionante para mí. También vi una versión para tuba. Y la verdad es que fue una de mis motivaciones para comenzar a escribir este concierto. La pieza comienza con una introducción interpretada por el conjunto de vientos. Esta introducción incluye ostinatos, ritmos de rock y ritmos de salsa combinados. Una vez concluida la introducción, la tuba entonces interpreta los primeros dos grupos de melodías. La pieza comienza con un tromboso. La melodía de la introducción vuelve a ser interpretada por el conjunto de vientos, mientras que esta vez la tuba está acompañándolos. Una vez terminada la melodía, vuelve a ser tocada por esta vez por el solista que es la tuba. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!